Muy bien, 15 minutos faltan para las 15. Tenemos las noticias para compartir con todos ustedes. Mariano Peluso. Compañeros, claro que sí, vamos, eh. Dedicatorias de los famosos ayer a sus parejas en el día de San Valentín, eh. La gran mayoría se ha ocupado de recordar la felicidad, los buenos momentos y lo bien que le han pasado. Claro. Porque muchos se dedicaron a sus canjes, eh. Ojo, ojo, digamos todo, eh. Cristian Sancho posteó una foto besando a Celeste Muriega. Ah, ya está. Sabrina Rojas le dedicó un video al Tuculope. Mira qué lindo. Y Wanda Nara le dedicó unas palabras de amor a la nueva línea de cartel. Bien, claro. El festejo más llamativo fue el de Barbie Silenzi y el Polaco, eh. ¿Por qué? Dos horas y media discutiendo dónde iban a morfar. Viste que estos se pelean por todo el tiempo. Todos los pelean. Todo el quilombo. La ciudad detectará casos sospechosos de COVID con audios de tos enviados por WhatsApp. Qué raro eso, eh. Qué loco. Dimos la noticia ayer, eh. Le pidieron que nos mande el audio de cinco minutos. Claro. Madre, que te clavas el audio largo, viste. Sí, sí. Con un poquito de tos ya nos entendemos, eh. Es suficiente. Tengo un amigo que tiene tanta mala suerte que mandó el audio de tos tos tosiendo por WhatsApp y le clavaron el visto. No. No le contestaron. Pobre, lo ignoran, sí. Opinó Karina Jelinek, que le parecía el sistema muy revolucionario e innovador, y preguntó que si da positivo, si te hisopan a través de los auriculares. Dijeron que no, que tenés que ir presencial. Cumplió años de María y su mujer, Jorgelina Cardoso, lo realizó un festejo sorpresa. 34 con profe de María. Un pibe. Viste que parece ya un señor adentro de la cancha por la trayectoria que tiene, ¿no? Le dijimos que no le dían al tirón de orejas, pobre. Viste que ya es medio oreja. No, no se tocan esas orejas. No se tocan. Vuelta a clases. ¿Cómo vienen los precios para armar la ropa del cole? Mirá cómo vendrán los precios que una madre se asustó más con los precios de la ropa que con una salidera que le estaban haciendo a la vecina. Una cosa tremenda, eh. Los precios de la ropa escolar son terribles. La madre le dijo al vendedor, ¿tienes delantal con bolsillos? Sí, señora. Bueno, me llevo los bolsillos. Porque el delantal sale un montón. Tremendo.